¡Gracias, hermano! ¿Cómo está, Raza? ¡Sí! ¡Qué fuerte suena! Digo, para ser ocho personas nada más. Esta es nuestra versión. Bienvenidos a este especial que se llama Mis 15 Minutos. Y me estuvieron preguntando, oye, Franco, ¿cuánto va a durar el show? Este, bueno. Bien, me reservo esa pregunta porque entiendo la confusión. Porque también se refiere a los 15 minutos cuando dicen, andan sus 15 minutos de fama. Antes me acuerdo que eran 5, ahora la banda dice sus 15 minutos de fama. Bueno, no voy a hablar de nada de eso. También piensan que se refiere a cuando andas de malas. Mi abuela en paz descanse decía, me agarró en mis 15 minutos, o sea, es un momento en que estaba de malas. Tampoco me refiero a eso. El show dura 15 minutos. Y van a decir, ah, no mames, ¿por qué? Porque cuando yo subo videos a YouTube, por lo general, duran de 8 a 15 minutos. A menos que sea un show completo, lo partimos de 12 a 20, para no cagar un monólogo. Y siempre que subo me ponen, eh, pinche puto, sube el show completo. ¿No? Entonces, para todos aquellos que ven gratis mi material en YouTube y dicen, ¿por qué no subes un show completo? Aquí está un show completo de 15 minutos. Para que, y va a ver en los comentarios, ¿por qué no lo subes completo? Ya los estoy viendo. Pero bueno. Y no sabía de qué hablar en un show de 15 minutos. Se me ocurrió, traigo un par de ideas, a ver qué les parecen a ustedes. Con esta pandemia hay mucho tiempo libre y he estado reflexionando sobre cosas que ni al caso. Por ejemplo, les platico esta. Me di cuenta que conforme te haces ruco, te empiezan a encabronar ciertas cosas y otras te empiezan a valer madre. Por ejemplo, tu ropa. Yo era incapaz, así, incapaz, de salir de mi casa mínimo en jeans. O sea, mínimo jeans, tenis y una playería, aunque sea X. Pero no saldría jamás en shorts, chanclas. O sea, pero hay una línea después de los 30 años, 35, que te empieza a valer madre bien duro. O sea, he ido a la tienda en boxer. Esto, el boxer negro parece short, güey. O sea, pero tiene que ser de los aguados. Y no mames, ¿qué traes? Sí, no mames, ¿no? Ese pinche señor de 40 años con licra, güey. Buenas tardes. No, señora, aquí están mis ojos, ¿eh? Respetame, puedo vestirme como yo quiera. No, ¿sabes? Esto es real. Hace muchos años, hablé a una pizzería. Y pedí una pizza. Me dijeron, ¿sabes qué? No hay entregas a domicilio, pero puedes venir por ella al mostrador. Y te la entrega. Ah, por ahorita voy. Y se me fue el pedo. Y me salí al carro. Estaba en la cochera. E iba en boxer. ¿No? Se me olvidó. Se iba en boxer, chanclas. Por Dios santo, esto es real. Y me di cuenta llegando a la pizzería. Estoy en el estornamiento y digo, no seas pendejo. Entonces se me ocurre hablar a la pizzería, esperar que me conteste un hombre y decirle, no seas malito, estoy aquí afuera, pero no puedo salir del carro porque ando en boxers. Me puedes traer la pizza y aquí te la pago, te pongo una propina. Pero por Dios santo, cuando menos te lo esperas, te traiciona el nervio. Hablo y me contestó una chava y yo, chinga tu madre, colgué. Entonces, me estaba viendo yo el mostrador y donde vi que la chava se quita del mostrador, vuelvo a marcar y la morra se regresa corriendo. Y yo, chingas a tu madre, bolía colgado. Llega un vato, la morra se va. Ahora sí, ya en chinga marqué y el vato no contestaba. Estaba haciéndose pendejo. Yo con ganas de decir, te estoy viendo, puñetas. O sea, no puedes negar que no escuchaste. Y el morro hasta por ahí del décimo tono, le dio huevo y la levanté. Yo quería explicarle rápido. Y yo, oye, brother, un favor. Estoy aquí afuera, güey, pero ando en calzones, güey. Y el vato... Ya como que dije, no, no, no. Le dije, va de nuevo, va de nuevo. El morro, buen pedo, me llevó a la pizza así como todo incómodo. Pero me pongo en su lugar y imagínate que te habla un señor y te dice, ¡Eh, niño! Estoy aquí afuera y estoy en calzones. ¿Te quieres ganar 50 pesos? A ver. Total. He estado pensando en cosas que me molestaban y ya no, y viceversa. Por ejemplo, ya llegué a esa edad donde me caga que, por ejemplo, mi hija, que ahora tiene 11 años, escucha música moderna, ¿no? Y me caga ver que son rolas de cuando yo era morro, ¿no? Cuando Daddy Yankee sacó la de, no sé cómo es, Con Calma, ¿sí? Es una canción de un grupo que se llamaba Snow, pero es noventero, te estoy hablando, te mamaste hace 30 años. Y esa canción se llamaba Informer. Y esa canción, todo el mundo la conocíamos, la intentábamos cantar, pero nadie la cantábamos bien, ¿no? Porque la rapeaban hechos madre. Y era Informer. No, 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 no. Entonces, fíjate, antes me valía madre escuchar covers. Decía, ay, me gusta más la original o le quedó chida. Cuando escuché esta con Daddy Yankee y veo a mi hija, me dice, ya oíste la nueva canción. Le dije, no, es de él, güey. Sí, o sea, es... Le enseñé la original y dijo, está más chida la de ahí. Y dije, hasta tu madre, estás así. No tengo hija, estás desheredada. Me di cuenta y dije, ¿para qué te cagas? O sea, los jóvenes van a escuchar nueva música, que a lo mejor no es nueva. Yo también hice lo mismo. Mi papá tenía esas atenciones conmigo. Le enseñé una rola. Esa es viejísima, es de los críes. Le decía, ay, pues, mira, mi pedo, ¿no? Dije, ¿por qué me estoy convirtiendo en eso? Es normal. Les va a pasar o les está pasando chido. Pero tiene que ver con el brinco de niño a adulto. Me di cuenta que hay cosas que me molestaban cuando era niño y de adulto ya no. Les doy un ejemplo rápido. Dormir. Cuando yo era niño, de repente te pones necio y tus papás, hey, duérmete un rato y te pones de malas y no quieres dormirte. Todavía, yo le agarré el gusto a dormir hasta la adolescencia, por ahí de los 17, 18 años. Imagínense ahorita, raza, que tu mamá, tu papá te dijeran, duérmete dos horas, güey. Es puta madre. O sea, para muchos hombres están pensando, ¿dos horas, güey? Alcanzo puño y yo era y media de dormir, güey. O sea, puño un capítulo y una hora de dormir. O sea, empiezas a hacer tus ajustes. Ahora ya nos gusta dormir. O por ejemplo, que la palabra nalgada, ¿ok? Cuando yo era morrito, la palabra nalgada me daba terror. Señor, escuchar la palabra nalgada te pone en un mood medio raro. Ya sea que tu mamá te dijera, cállate a los hijos, te agarro nalgadas y dices, ay, muere. O llegando a la casa te voy a poner unas nalgadas. Que espero ustedes no hagan eso con sus hijos, no sean ojetes. O sea, si le vas a pegar al niño, no le avises. Sí. Porque ese camino a casa es larguísimo, güey. Y llegando a la casa te voy a romper a tu madre. Y estás, ay, Diosito, que choquemos, por favor. Que explote el puto camión, güey. ¿Dónde está el viejo del costal cuando se le necesita? Entonces, mejor no avisen. Agarra los putazos y lo, ah, ni modo. Hay que estar vivo. La palabra nalgada te daba miedo. O que escucharas que a un amigo tuyo lo agarraron a nalgadas, te daba mal viaje. Ahora de adulto, la palabra nalgada tiene otro significado. Si tú escuchas la palabra nalgada en una conversación, suena sexy. Si lo dice una mujer. Sí. Una mujer que dice, a mí me gusta que me den nalgadas, y dices, ay, no, no. Chica mala, ¿no? Pero un vato, güey, diciéndote, a mí me gusta, güey, que me den nalgadas, dices, duro. No hagas eso, o sea, no, no lo hagan. Si les gusta, ocultenlo, muéranse con ese deseo, ¿ok? Ahí te va la tercera. Cuando eres niño, te zurra, te defeca, te laxa, te excrementa, que te regalen ropa en Navidad o en un cumpleaños. Es horrendo. Yo recuerdo a mi tía Blanca, Dios la bendiga, la hija de la chingada, pero. Que te regalaran ropa en Navidad. Cuando eres niño pobre, dices, mis papás no me pueden comprar nada, a lo mejor mi tía que tiene lana me compra. Te traje unas calcetas y una playera, y tú te tragas a tu madre, ¿no? Sí me daba coraje. Dice, ¿cuánto te gastaste, tía? ¿50 pesos, güey? Al chile, me los hubieras dado. Al chile. Con eso me compro una coca, dos gancitos, un huevo kinder, y juego con el juguete de adentro, güey. O sea, no, mucho mejor regalo que tus calcetas, pedoro. ¿De grande? Ahora que te regalen calcetas, es la mamada, güey. Sí, dices, ¡oh, papá, un par nuevo, güey! Por fin voy a saber cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Explicación. La gente que sabe cuál es su calcetín izquierdo y cuál es el derecho, son gente jodida. ¿Por qué? ¿Cómo identificas cuál es el derecho y el izquierdo? Por el hoyito, güey. Si el uñazo está a la izquierda, es el pie derecho. Simple lógica. Que te regalen ropa de adulto suena de puta madre, ¿no? Que te regalen una bufanda, la vas a usar. Unos guantes es un gran regalo. Un gorro. Por más estúpido que esté el gorro, entre más ruco, mejor te cae, güey. Eh, te ves bien pendejo, sí, pues traigo las orejas bien calientitas, carnal. Que te regalen ropa. Te voy a decir cuál regalo me hice yo solito, que fue el mejor regalo de todos. Hace un tiempecito andábamos haciendo show en Las Vegas y el señor Brian Andrade me pidió que lo acompañara a una tienda que se llama Hermenegildo Seña. Se escribe Segna, pero se pronuncia Seña. De entrada Hermenegildo va Sin H. Y para mí se veía naco, güey, ¿no? Así como... Es que está escrito Sin H, Hermenegildo, la pura E. Dices, hay marcas medio mamonas que suenan medio jodidas, güey. Hay una marca muy cara que se llama Purificación García, güey. No mames, o sea, esa es la doña que vive atrás de la casa, güey. O sea, vamos a comprarle un bollo a doña Purificación, güey. Nadie dice, ¿y esa camisa? Purificación, García, güey. Entonces andábamos viendo esta tienda de ropa Hermenegildo Seña y Brian se iba a comprar una camisa. Y no lo quiero echar de cabeza, pero la camisa costaba 5,200 pesos. 5,000 pesos es una pinche camisa, güey, ¿no? Y yo estaba ofendido, güey. O sea, dice, yo no voy a pagar, estaba de malas, güey, ¿no? Dicía yo, pero está bien cara, cabrón, 5,000. ¿Te da cuadritos o qué chingados? No, pues es una camisa. Pues me la pelas, mira, 200 bolas, güey. Y hacen lo mismo. Dijo, no, no vas a entender. Nunca, pues no, no voy a entender. Me puse a venadear en la tienda a ver qué veía. Todo carísimo. Una chamarra, 120,000 pesos. Una chamarra, 120,000 pesos, cabrón. Mi primer carro costó 12,000 bolas, güey. O sea, una chamarra que vale 10 veces más que mi primer carro, güey. Y en esas estoy, y la vendedora, o a que atendía, perdón, hablaba español y sabía quién era. Eso estuvo bien chido, ¿no? Me preguntó, ¿eres Franco Escamilla? Y yo, sí, ya, güey, bueno, vengo aquí, hermano, y lo sé, ya, ¿no? Me dijo, ¿qué vas a comprar? Dijo, uy, hay unos sacos muy bonitos. Dije, no los quiero ni ver, hermana, o sea. De entrada, las marcas chidas son bien ojetas con los gordos, güey. O sea, no te queda nada, güey. No te queda nada, ¿no? Probé un saco y dije, esto no puede ser 2XL. Le dije, chinguenas, ustedes son gordofóbicos, ¿no? Y le digo, oye, comadre, quiero comprar algo, pero estás muy cara, no mames. O sea, ¿qué es lo más barato que vende? Así, lo más así, que algo que cueste, no sé, 50 pesos, güey. Dijo, mire, lo más barato son los calcetines, los calcetines de vestir. Vamos a ver los calcetines. Los fui a ver. No sé en qué momento me hice tan viejo que ya no me gustan los nuevos calcetines, mis hermanos. Para mí, un calcetín te cubre el pie y tantito pedazo hasta acá, ¿estamos? Los nuevos calcetines no son calcetines, güey. Te cubren nada más medio pie. Sí, o sea, está así el pie y te llega hasta acá. O sea, ni siquiera hasta acá, güey. ¿Te acuerdas de los tines, que eran putísimos? Bueno, son... Y la neta, traer tines era... Pero está así el pie y te cubre medio pie. Yo lo estaba viendo y dije, ¿eso no es un calcetín? Está viendo la foto. Dije, ¿eso no es un calcetín? No mames. ¿Qué pedo con el mel de Gildoseña? Nunca hagan condones, por el amor de Dios, güey. Imagínate nada más la pura chupa. Y imagínate, está chido el casco que le pusiste, güey. Dije, ¿estos no son calcetines? Y dijo, ¿se puede probar uno? Tenemos unos para que se prueben. Las tiendas tienen ropa que usan para que se pruebe la gente. Pero ya se las puso un chingo de gente. Dije, la neta, me da asco. Mejor calcetines no. Dijo, bueno, están los boxers. Dije, tampoco me los voy a probar, güey. Pero, o sea, si no quise ver a qué huele el pie de alguien más, ¿no? Dijo, no, no, no. Están en promoción. Están dos por 50 dólares. 50 dólares. Mis hermanos, yo jamás había gastado 50 dólares en ropa interior. Y eso que me he comprado paquetes de 10, güey. ¿Ok? Si a mil pesos por un boxer, estás pendeja, güey. O sea, me dijo, de verdad, mire, que estás muy chido, no sé qué. Y por no irme con las manos vacías, me compré unos boxers en el Menegildo Seña. Y les digo una cosa, mis hermanos. Lo mejor que he comprado en mi vida en ropa interior. Así. No mames, desde que te los pones. Como si entendiera el universo, güey. O sea, no quiero ser muy gráfico por respeto a las damas. Pero han visto a Mari Kondo en Netflix. Los que no sepan, es una señora japonesa que te ayuda a organizar tu casa. Ella diseñó esos calzones, mis hermanos. O sea, está todo acomodado donde debe de estar. Esparciendo alegría, ¿no? Yo estaba fascinado. Es como que te estén acariciando todo el día. Estaba yo fascinado. Yo, ¿qué pedo con estos calzones, güey? Son la mamada. Y por fin entendí por qué las mujeres usan ropa interior bonita. Toda mi vida, mujeres, les ofrezco la disculpa. Toda mi vida pensé que cuando una mujer traía ropa interior bonita es porque quería enseñársela a alguien. Así me educaron. Te decían, si llegando al hotel la vieja trae ropa interior bonita, ella también quería acoger. No la convenciste de nada. Pero no es cierto, güey. Las mujeres saben de qué hablo. Traer ropa interior chingona te hace sentir bien. Yo cuando me pongo mi sermenegildo, güey, ando bien empoderado, güey. Te lo juro, te sube la autoestima. Hasta ves feo a la gente estos pinches jodidos, güey. Ha de traer Frutus Dolun, este madre, ¿no? O Haynes, pinche lavacoches de mierda, ¿no? ¿Cómo le hacen eso a su fundillo, güey? Así te sientes. Te sientes poderoso cuando traes 25 dólares en el fundillo, mis hermanos. O sea, en ropa interior. Sí, pues, ni que fueras stripper, ¿no? Para traerlos ahí metidos. Pero, no, no aplaudan, no hay pedo. Todavía lo llevé más allá, mis hermanos, porque me encantaron, ¿ok? Tenía nada más dos. Y dije, no es justo, porque los días que no usaba el boxer hermenegildo eran días tristes. No tienen ni idea. Los lunes y los jueves era el día de usar boxer hermenegildo. Me valía madre. O, si había un show muy especial, por ejemplo, para el show en Carnegie Hall, para que sepan, ese día traía los hermenegildo, güey. Quería sentirme poderoso, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, estos siempre tienen que estar lavados. O sea, en cuanto los veas en la ropa sucia, los vuelven a lavar, porque los quiero usar siempre. Por mí fuera los usaba a diario, pero me dijeron, no, porque se desgastan por las lavatos, tiene que ser más calmado. Y compré un segundo par, pero lo llevé más allá. Se los regalé, uno al señor Brian Andrade y otro al señor Jesús Patatuche aquí presente. Y les regalé un boxer a mis amigos y, primero, no me di cuenta del momento incómodo que estábamos fabricando. Debo aceptar que sí me mamé, porque no está chido que un compa te regale unos calzones. Como que, ten, ponte esto, ¿no? Ponte esto y camina, a ver cómo se te ve. Pero mi intención fue buena. Les dije, dude, tienen que usar estos calzones, son la mamada. Se los regalo de corazones. Mi regalo de Navidad costan 25 dólares, ojetes, ¿no? O sea, son unos calzones de 500 pesos, cuídenlos un chingo. Y los dos estaban maravillados y dijeron, es la mamada. Y quiero que ustedes, mis hermanos, algunos de ustedes, junten lana y se los compren. La gente que está viendo esto en YouTube. ¿Por qué? Este es mi sueño, mis hermanos. Yo nada más tengo dos. ¿Ok? Pero yo sé que si esto, si mil personas de las que ven este video, si mil personas en México compran boxers Hermenegildo Seña, mi sueño es que el gerente general de ventas en México esté revisando y les diga, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué vendimos mil calzones más este año? Y que alguien le diga, es que Franco Escamilla hizo un monólogo de los calzones de Hermenegildo Seña. Y que, ah, se mamó, güey. Regálenle siete, güey. Ese es todo mi pedo. Mi nombre es Franco Escamilla. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esto fue Mis 15 Minutos. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Franco Escamilla. Vengo de Monterrey, Nuevo León. Soy casado, felizmente casado. Tengo dos hijos. Una nena de cinco años que es mi princesa, mis ganas de vivir. Y un niño de tres años que es un hijo de su puta madre. Qué mal pedo, pero me caga ese güey. Se iba a llamar Casa Nueva el niño porque es lo que me quería comprar antes de que él naciera. Les explico, la gente jodida a nuestros hijos le ponemos nombres de cosas que no podemos pagar, ¿no? Por eso hay tantas perlas, ¿no? Rubí, esmeralda, gastos médicos mayores. Y es cuando el pedo, ¿no? Mi niño es el mejor anticonceptivo del mundo. No me deja hacer nada, el hijo de su pinche madre. Muchas mujeres no entienden, pero para un hombre de familia llegar a tu casa y que tus hijos estén dormidos, dices, con madre. Tu vieja despierta, con madre. Tu vieja de buenas, ya es una bendición de Dios. Y todo está listo. Y apenas te bajas el pantalón, se despierta el pinche escuinclo. Mi vieja, hoy está llorando el niño. Y yo, sí, déjalo. Le hace bien para sus pulmones, ¿no? Y ya cachondo inventas puras mamadas. No me vayas así, pendeja. Me puede dar cáncer, ¿sabías? Mi vieja, no, ahorita regreso en media hora. Yo ya, ¿pa' qué chingados te quiero en media hora? Te necesitaba cinco minutos nada más. Pinche hueco lo hace a propósito, güey, porque mi vieja lo carga. Cuando se voltea, el bebé me hace. Y yo por acá nada más. Vas a ver, culero, vas a ver. Vas a ver, se te va a ofrecer, culero, vas a ver. De adolescente, papá, préstame el carro. Acá está tu carro, culero. Y ya se lo sumamos. Bendito Dios, soy casado, porque siempre he tenido mala suerte para las mujeres. Antes era más complicado. No quiero demeritar el trabajo de los hombres de ahora, pero ahorita Facebook te aliviana mucho. Sabes todo sobre la pinche vieja. Sabes qué le gusta, qué no le gusta. Antes tenías que investigar con las amigas. Ibas con la gorda, es la que siempre te hacía el paro. Ahí la sobornabas con una torta. Pero acá no. Yo recuerdo una novia que tuve, que se llama Sara. Bueno, pues sí, se llama Sara. Y esta chava, todo iba bien, ¿no? Hasta que conocí a su familia. Me invitaron a cenar un domingo a las 7. Llegué temprano, ¿no? Y me abre Adriancito, el hermano menor. 6, 7 años. Gordito y feíto. Y cagueta, ¿no? Desde que abrí la puerta, ¿tú quién eres? Y yo, soy un violador de niños. Hombre, le saqué un pedo al pinche. Total, si te acusa, tú nada más dices, no es cierto, no dije eso. Y lo regañan por puto y mentiroso. El papá de Sara, don Adrián, era un señor gordo, gordo, gordo. Pero con las patas flacas, flacas. Hazme cuenta de un demonio de Tasmania. Y el día que lo conocí, él estaba, no sentado, desparramado en su sillón. Leyendo el periódico. Y me va a entrar, no me saludó, no me preguntó, ¿usted quién es? Nada. Me va a entrar y me dice, ¡tigre! Y yo, ¿eh? Y el vato, ¡tigre! Yo lo vi y le dije, ¡marrano! Y el vato dice, ¡rayado! Dije, ¡redondo! Dije, no entiendo el pinche juego. Y él me dice, ¿qué a quién le vas, pendejo? Y yo, ¡ah! Ya le contesté al Cruz Azul. Haz de cuenta, igual le hizo el méndigo viejo naco. El vato viene sacado de la Cruz Azul. ¿Por qué? Y yo, no sé, que te valga madre. A Cruz Azul, boludo. Y me dice, ¿por eso mi hija te hice la máquina? Y yo, ¡té! Dime si no, qué incómodo las preguntas que te hace un suegro, güey. Como cuando tu suegro te pregunta, ¿qué intenciones tienes con mi hija? ¿Cómo si le paras a decir al pendejo? Ah, sí, fíjate que me la quiero coger. ¡No! Le dice, es una relación que florezca. Me siento en el comedor, a un lado Adriancito. Enfrente de Sara, para estar chingando por debajo de la mesa. Don Adrián de Cabecera y mi suegra a mi izquierda. Mi suegra era una señora. ¡Féa la hija de su pinche madre! No estaba orejona, estaba entre paréntesis, güey. Para que se imaginen los hombres, le dabas un beso. Sentías como que habías ganado la Champions, ¿no? ¡Féa! ¡Féa la vieja! Y me sirven de cenar, ¿no? Frijoles a la charra y yo empecé a comer. Y Donatello, digo, mi suegra. Mi suegra. Viéndome comer, ¿no? Yo no sé ustedes, a mí se me hace de pésima educación que te vean comer. Yo estoy comiendo bien sabroso, ¿no? Y pinche gorda viéndome. Hasta que la vino. Y me dice, ¿qué quieres o qué chingados? Y me dice, ¿no vas a rezar? ¿Por qué vas a dar hostias, culera? Le dice, yo vengo a comer, no a misa. Y me dice, ¿no? En esta casa siempre se reza antes de comer. En tu casa no rezan, ¿o qué? Y yo, no, mi mamá cocina toda madre. Che, gorda. Gracias, gracias. Y luego todavía me sientan ahí a platicar, ¿no? Y me cuenta la señora que su abuela, una señora de 82 años, vive en una casa de retiro para la gente de la tercera edad y tiene novio. Es un viejito que vive ahí que tiene 96 años, ¿no? Él 96, ella 82. Y yo pensando, ah, se la buscó más joven, ¿no? Yo me imagino que hasta le decía a los demás viejitos, traigo una nalguita, ¿no? No iba a contar ese, sorry. Y se me salió, pero la señora me dice, ¿cómo ve usted? Porque me hablaba de usted, la mamona. ¿Cómo ve usted, no? Que mi abuela de 82 años se quiere casar con un vejestorio. Y se me salió y dije, no, creo que duren. Mi relación con Sara no funcionó. Terminó conmigo una tarde de abril. Me dijo, no eres tú, soy yo. Llegas a tu madre, le dije. Pues sí, que si eres tú, cambia, culera. Me dice, yo no te quiero lastimar. Le dije, vas bien, pendeja. Pero ya sabía, los hombres tenemos un sexto sentido. Una voz que te dice, cuidado, algo anamal con tu vieja. Tú te das cuenta, güey, cómo te habla, cómo te trata, cómo se besa con otros güeyes. Y me dice, ¿podemos seguir siendo amigos? Ahí sí me encabroné. Le dije, ¿sabes qué, Sara? Yo no soy repuesto de nadie. Y la chancla que yo tiro, jamás otro encuentro. No, creo que dije, estaba bien cagado. No me sé los pinches dichos. Así le dije, no me busques, culera. Tres meses después, un jueves a las 12 de la noche, yo estaba viendo una porno. Era jueves, no hay nada que hacer. Y me habla Sara por teléfono. ¿Qué estaba haciendo yo? Estoy viendo un documental de sirenas. Me dice, ¿qué tal está? Yo, ¿sabes puras mamadas? ¿Qué va empezando? Y me dice, con voz muy sexy, te extraño, baby. No saben cómo afecta a mí que me digan baby. Pongo en cachondo. De veras, aunque me le digo un vato. Nada. Me dice, ven a la casa, no hay nadie. Que voy en chinga. No había nadie. Y le escribí esta canción de amor. Una canción que se llama, a mí es imposible ocultar más este sentimiento de agonía por la despedida de este monje que te dio, no se para. Es una canción para una exnovia. Caballeros, nunca hables mal de una mujer. De una mujer viene y si para una mujer sirve. Sal de como yo. Que si bien Sara me rompió el corazón, tuve la interés y madurez para escribir una canción. Sal a donde quiera que esté, chica. Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua. Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar, que te quedes sin criada. ¡Ah, eso le dio culeras! Que cada vez que sonrijas te salgan espinillas y granos en las nalgas. Que ya nadie te quiera, que te duela una muela, que te quede escarga. Que tu próximo novio te resulte tras vestir y salga con tu puto hermano. Que tú seas un confidente para que veas lo que se siente que te cae en la mano. Pero que quede claro que yo no te guardo rencor. Yo soy Franco Escamilla. Gracias, están parados. Y arriba, Monterrá, chingo. Gracias, mis hermanos. Les voy a contar una historia breve. Hace muchos años, en una galaxia muy lejana, yo estuve estudiando la carrera de Derecho y Criminología. Mi sueño era ser abogado y criminólogo. Hasta que vi cuánto ganaban y dije, no, 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 no. Y estudiando la carrera, conocí a una muchacha que se llamaba Selene. Estaba buena. Bueno, estaba más guapa que buena. Los hombres me entienden, no hay pedo. Y yo estaba enamorado de ella, pero en exceso. Y no fuimos novios, nomás porque ella no quiso. No me dio su corazón ni su cuerpo, pero me dio su amistad. Es el regalo más pendejo que te puede dar una mujer. Es neta, mujeres, guárdense su chingada amistad, nadie la quiere. Te digo neta, ni tus amigas te quieren, menos nosotros, güey. Yo era su mejor amiga. Así como suena. Porque la ayudaba a estudiar, a hacer tareas. Y como no la dejaba en tener novio, sus papás la dejaban salir conmigo. Yo iba por ella a su casa, la llevaba a un centro comercial, su novio iba por ella y ellos se iban juntos. Así de pendejo. Y yo era su secretaria porque cuando se peleaba con el novio, este güey le hablaba y ella me decía, contéstale, dile que no quiero hablar con él. Yo no mames, no contestes, dile por favor que no quiero hablar con él. Se me olvidó decirles que Selene era de esas raras mujeres que te hacen un drama por puras pendejadas. Dile que no quiero hablar con él. Este güey le hablaba, yo contestaba, ¿qué onda carnal? Habla Franco. El novio, oye, ¿por qué tienen la mano así? Ah, estoy haciendo como que traigo un teléfono. Pero los teléfonos ya no son así. Ya sé, pero es que cuando le hacía así nadie me entendía en el chiste. No, dale, dale, le damos igual. Sí, le damos igual. Oye, pues que aquella está cagada contigo, no hay que hablar contigo. Me decía, está bien, mira, dile por favor que la extraño, que la extraño como el sol a la mañana. Y que no paso un día sin pensar en lo estúpido e idiota que he sido para dejarla ir así de mis manos. Y yo, ok. Y yo, dice este güey que es un estúpido y un idiota. Y que te extraña. Y se le aneba. Dile por favor. Que o sea, yo también lo extraño un chingo, pero ahorita necesito saber qué anda conmigo. O sea, ¿quién sabe quién es el n y qué quieres el n? No te caga que hablan en tercera persona como que relájate, pendeja. ¿Quién es el n y qué quieres el n y a dónde vas el n? Pero dile que lo amo. Yo, ok. oye carnal, dice que vas y chingas a tu madre. Que la dejes en paz, pinche pito chico y le colgaba. Pues luego está Salín y lo perdonaban. Se reconciliaban. Y este güey va por ahí a la escuela. Yo todo incómodo con el vato. Oli. Yo también soy pito chico, no tiene nada de malo. Le hice una canción a ella y a su novio. Una canción que se llama Él y yo, a ver qué les parece. Busques a quien culpar Pues como dice tu novio tú lo escogiste a él. A él. Me dijiste que teníamos que hablar Que necesitabas darte un tiempo Y yo no quiero ser como todos los ex Deseándole algún mal A un viejo amor Yo te deseo lo mejor Ojalá que en tu casa Se te vaya la luz Y te quedes sin agua Que no te puedas bañar Mucho menos maquillar Que te quedes sin criada Que cada vez que sonrías Te salgan espinillas Y granos en las nalgas Que ya nadie te quiera Que te duela una muela Que te quedes calva Que todas tus amistades Un día se enteren Que yo era tu novio Y que hoy les platiquen Que en un mismo día llene dos auditorios Que tu próximo novio te resulte travesti Y salga con tu puto hermano Que tú seas un confidente pa' que veas lo que se siente que te cague en la mano Pero que quede claro que yo No te guardo rencor No te guardo Gracias Me lo merezco Quisiera agradecer Hoy tuve unos invitados Invité gente que ha trabajado conmigo a lo largo de este año que me ha apoyado Está por ejemplo aquí mi señora madre para quien pido un fuerte aplauso Gracias jefa por venir Gracias por acompañarme en esta Está mi hermana Mariana también atrás de ella ¿Por qué no te sentaste un lado de mi mamá no la quieres o qué pedo No te alcanzó para adelante Mis tres motivos mis tres gasolinas mis tres motores a quien quiero pedir un fuerte aplauso para mi esposa Gabriela y mis hijos Rodrigo y Azul Porque por ellos tres existe todo esto Mi clon y mi princesa fuerte el plazo para ellos para que vean que sí existen Total No me peló Hoy no pudieron venir un par de primos Mi papá no pudo venir tuvo que trabajar y estaban en el camerino como que no me querían decir Bueno va a venir tu papá Me sacaron a fumar y yo siéntate tranquilo ¿Qué pasó? Se canceló ¿Qué pedo? No sé No, no ni tu papá pendejo me asustaste Lo he dicho muchas veces y suena fantochada suena payasada pero se los digo de corazón están ustedes ustedes son mi verdadera familia mi familia no sanguínea la gente que siempre me ha acompañado gente que siempre está al pendiente de mi carrera que le da like que le da compartir gracias a ustedes ustedes son mi familia mis hermanos gracias a ustedes porque sin ustedes no se hace nada de esto de corazón muchas gracias ¿Dónde van culeras? ¿También van a subir al escenario? ¡Ah chinga! También están aquí mis suegros son tan mis suegros ¡Ah! están mis suegros mi suegro mi suegra mi cuñada fuerte el brazo para ellos ¡Ah! están conocerán es que mira qué fresas para que veas cuánto te quiero no los vi güey están al lado tuyo no los vi y dije ahí está Edgar y así como que un círculo borroso alrededor sí se ven muy puto pero qué güey y también quiero agradecer a la gente que hoy vino y que ni me conoce sé que muchos de ustedes los trajeron a huevo sí uno que otro te dijeron acompáñame así como que ¡Ah! ¡Qué huevo! pinche manera de acabar mi viernes tan culera yo soy más fan del whatever no mames pero aún así estás aquí quiero agradecer a esa gente que no sabías ni a qué venías y aún así me diste la oportunidad de intentar hacerte reír gracias por esa oportunidad esos nuevos si les gustó el show recomiéndenlo si no les gustó cánselo zico sí van en chingando gente que anda trabajando honestamente y a toda esa gente nueva una disculpa por el chiste que voy a contar a continuación sí se van a cagar a los que ya saben pues bueno me lagan de pedo voy a contar un chiste de una muchacha que era tartamuda si hay aquí alguna tartamuda no te cagues no eres tú hay un chingo de tartamudos y yo tengo permiso para contar chistes de tartamudos mi hermano Raúl es tartamudo y él me autorizó le pregunté ¿habrá problema? me dijo no, 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 no no, no entonces no hay problema era hace una vez una señora que era tartamuda y se casó con un güey que era tartamudo lo conoció en la facultad de tartamudos él iba un año adelantado pero repitió para los que no entendieron los tartamudos repiten un chingo las cosas ¿a qué güey va a explicar los putos chistes? ahora imagínate ella tartamuda él tartamudo tuvieron un hijo que nació ciego fíjate que mamado no se apuren también tengo permiso para contar chistes de ciegos tengo dos compañeros que hacen stand-up se llaman Ángel Emanuel y el señor Ojitos de Huevo los dos son ciegos yo les pregunté ¿habrá alguna bronca? y el Ojitos me dijo yo no veo ningún problema dije ah, bueno, perfecto pues ya lo puedo contar sin bronca ¿no? el niño era ciego y un día iba en la calle y un perro lo mordió en la pierna el niño ciego sacó un pedazo de pan y empezó un señor que vio todo le dijo niño, qué bueno eres pinche perro te muerde y le has de comer güey dijo no señor le estoy buscando el hocico para patearle el culo le dijo su puta porque era muy inteligente y el niño ciego un día entró a la cocina agarró un rallador de quesos dijo no mamen ¿quién escribió estas pendejadas? ay, como braille carajo y la mamá del niño ciego quería comprar una cama nueva fue con un carpintero mexicano el típico carpintero mexicano gorra para atrás lápiz en la oreja lengua de fuera en la vidante atrás haciendo ese pendejo nada más y el carpintero cepillando una tabla así suena cuando cepillas una tabla yo fui delante de carpintero tres meses ay, se cansaba y le cambiaba llegó la tartamuda y este güey la vio y dijo buenas tardes ¿qué se le ofrece? y la tartamuda dijo y unos cholos afuera si hicieron las retas de volada buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes se anuguey con las llaves del carro ¿de quién la dama? culanos que se queda pegada la tartamuda buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes me voy a ir aquí hasta mañana dijo buenas tardes señorita ¿qué se le ofrece? ¿qué tipo de mueble? está buscando nada más apunte ¿cuál mueble quiere? yo un chinga se lo vendo a la bata dijo la tartamuda ¿cuánto? 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 ¿cuánto cuesta una? ¿cuánto cuesta una? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto cuesta una? ¿cuánto cuesta una? ¿cuánto? ¿cuánto cuesta una? ¿cuánto cuesta una? ¿cuánto cuesta una? ¿una? 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 es que también el dedito de tartamudeaba ¿cuánto cuesta una? 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 Una cama Y apenas le va a contestar este güey Y el ayudante Dijo, ¿de qué tipo? Dijo, cállate los hijos Está valga madre ¿De cuál, güey? Pinche güerco metiche Tu mamá está bien buena Dijo, cinco mil pesos Chingue su madre, la cagar Le ganamos, le perdemos Joder, la tomuda Dijo, sí, sí Sí, dijo, sí, cinco mil pesos Chinga No, que sí, que sí Que sí, que sí Le puedo pagar con un Que sí, que sí Que sí, le puedo pagar con un Que sí, le puedo pagar con un Que sí, que sí Que sí, le puedo pagar con un Cheque, que sí Le puedo pagar con un Cheque, pagar con un Cheque, que sí Le puedo pagar con un Cheque, con un Cheque, cheque Es que era tartamuda y reguetonera. Es como tener una discapacidad del habla y una cerebral. Dijo, no, cinco mil en efectivo. Y ya. Era fan. Y popor, y popor, y popor, popor, popor. Popor, popor. ¿Por qué tan caca? No me enseñó la nozquilosa mierda. ¿Por qué tan cacara? Ah. Ahora no sé si ustedes se acuerden, pero este señor utilizó las típicas tácticas de vendedor mexicano. Mire, señorito. Yo casi ni le gano nada. Apenas con usted nos vamos a persinar. Tengo a mi jefecita bien mala en el hospital. Dijo, no, señora, lo que pasa es que ahí le va. La mano de obra tiene un costo, pero la materia prima es cara. Mira, mis maderas son muy caras, son maderas de calidad, son maderas finas, cultivadas. Fuera de la escuela y todo el pedo. Una escuela para maderas que hay los sábados. Dijo, lo caro es la madera, no es que yo sea mamón, señora. Vaya y pregunte a cualquier lado. Pero esta es madera buena, no le hace polilla, no le hace nada, güey. Pinche agua se la pela. Esta es buena madera. Hágame caso, señora. Se lo digo yo. De hecho, dicen que de ahí viene la expresión cuando le preguntas a alguien. Oye, si, si, esto es por los carpinteros. Cuando le preguntas a un carpintero, si, si, te decía. Es a huevo. Dijo, aparte de la comida, ok, si, 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 si. Si, 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 si. Si yo pongo, si, 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 si. Si yo pongo, si, 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 si. Supongamos. Si 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 yo pongo la mamadera O no? pues te la damos gratis chingas Mis hermanos reciban con un fuerte aplauso a mi hermano y amigo el señor Sergio Mejorado Fuertel aplauso ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos ustedes, mis hermanos Volvemos el próximo año con un nuevo show Gracias por este sueño, gracias por estas dos funciones Mi nombre es Franco Escamilla Muchísimas gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga ¡Hasta siempre! ¡Chao! ¡Los vamos! ¡Mi manager! ¡Qué bonita salida! Yo creo en la soledad Como arma medicinal Y creo en la libertad Que el hombre Nombró desgracia Para él Yo creo en la felicidad De hacer sonreír A los demás Y que las mañanas Son la prueba De que todo Tiene principio Y final Que las palabras Son livianas Pero el viento No las puede arrastrar Tengo fe De que mis manos Aunque iguales A las otras Pueden ser El cambio El cambio Que estaba Esperando Al llegar Mi Pubertad Yo creo que la igualdad Yo creo que la igualdad Nació al buscar ser original Y que los abrazos en silencio Son discursos del lenguaje universal Que nada Que nada Dura todo Y que todo Por un beso Se vuelve nada Tengo fe De que mis labios No son solo Algo más Para besar Que las palabras Son espadas Que atraviesan Sin hacerte Sangrar Creo en Dios Pero no en los hombres Que dañan a su hermano En su nombre Creo en música Y creo en arte Pero no en artistas De papel Tengo fe en Silvio Y en Fernando Creo en Pablo Pero no creo en Ricardo Creo en ti Que me escuchas Y hasta en ti Que te tapas Los oídos Que a poco esperaba En escena post créditos Esto no es película De superhéroes Pero por sobre todo Tengo fe En mí Ya he hecho Demasiados monólogos Sobre por qué No hay que pelear Con una mujer Y me entristece Que sigue Mucho pinche terco Discutiendo No lo hagan Esos hermanos Te sale más barato Aunque la haya cagado ella Te sale más barato Decirle mi amor Perdóname Por lo que hiciste Mil veces más barato Es tonto Pelearte Se lo voy a poner Caballeros En términos Que podamos entender todos Comparado con fútbol Pelear con tu mujer Es como jugar Una final de fútbol Partido de vuelta Que en la ida Ibas perdiendo 4-0 O sea Llevas todo en contra Y tu vieja Es el Real Madrid Y tu eres Minero de Zacatecas A ver Espérenme Espérenme Se ofendieron Porque dije que el Real Madrid Es mejor equipo Neta Traen ese ego Neta Seamos humildes Mis hermanos Va Tu eres el Cruz Azul Chinguen a su madre ¿Les parece un oso? Si No se vayan a ofender El Real Atlético Minero Vas contra el Real Madrid Contra el equipo Con la nómina más cara Esa es tu vieja ¿Ok? Tú llegas al partido Bien humilde En tu autobús Todo puteado Toma notas selfies Porque no puedes creer Que llegaste a la final Tu mujer Viene bien concentrada Para los putazos Tu mujer es Ronaldo Con los audífonos puestos Y la capucha Tu porra Son tus amigos Que son hombres Son porras Que no sirven de nada Es una porra ñoña Que canta Che que te buna La bim bomba Tu mujer Tiene a sus amigas Que son su porra Que no es una porra Es una barra Si esa es la de Boca Juniors Y River Plate Juntas Y no cantan Chiquitibum Cantan Lo vamos a reventar Y brinque brinque Lo vamos a matar Y así como Cajo su puta madre Llegas al partido Esperando nada ¿Estás de acuerdo? Dices Vengo a esta pelea Diciendo Ay voy perdiendo 4-0 Al Chile vengo Más por la anécdota Que por otra cosa Empieza el partido Y tu vieja está tranquila No que saquen ellos Entonces coge portería Este pedo está ganado Y a la hora de discutir Futbolísticamente hablando Tu mujer es como Italia Una defensa perfecta Y un excelente contragolpe Tu vieja es buena Para esquivar Y tirar el putazo Los hombres Somos muy sudamericanos Somos muy Brasil Somos muy de yoga bonito De llegar tocando Todos juntos Pase corto Empieza el partido Tu vieja te da el balón Tu sacas Sin esperar mucho ¿Por qué estás enojada? Y tu vieja Manda un pase largo Así filtrado al área Su centro delantero Remata y te dice Si no sabes Por qué estoy enojada No tengo por qué decirte Y tu portero anda inspirado Y a mano cambiada La saca diciendo Si no me dices Cómo chingados Lo vamos a arreglar Tu vieja contrarremata Pues no que muy chingón En ese remate Tu defensa se atraviesa Manda el pase largo Tu vieja te acaba de decir Pues no que muy chingón Tu delantero la baja Con el pecho Y sin que caiga La prende de volea No digo que sea muy chingón Pero si lo fuera Tú eres mi debilidad Es un pinche golazo De fuera del área La gente festeja Pero poquito Así como que en la tribuna Como que Ok Tus amigos Si entran a festejar Entra uno a festejar el gol Tu vieja no se preocupa Dice Ese gol estaba presupuestado Saca tu vieja Ok Vamos a hablar De por qué estoy enojada Manda un pase largo Ya casi nunca Estás en la casa Tú la bajas otra vez Sin que caiga La pasas bombeadita Y tu centro delantero Va a rematar Pero se atraviesa un defensa Porque tú le dices No estoy en casa Porque estoy trabajando Y tu vieja se interpone Con el defensa ¿Quién es más importante? ¿El trabajo o yo? La baja tu armador Ve que todos están cubiertos A uno le están haciendo falta Por allá El delantero con dos defensas Así agarrado El delantero la pisa Se avienta la ruleta Pasa entre dos defensas Y remata de taquito Diciendo Trabajo para darte todo Pega en el poste Y gol La grada se emociona Tu vieja saca Se preocupa un poco Como que Ya van dos goles Y tú mismo empiezas a creer Y si lo logramos Y si soy la primera vez Que el Mineros le va a ganar Al Real Madrid Ah no El Cruz Azul Porque se enojan Empieza ese momento psicológico Ese momentum Le llaman En el que dices Creo en la remontada Creo en la hombrada Quitas el balón Trabajo para mantenerte A ti y a tus hijos Y que no se te olvide Que este trabajo lo hago Nada más Yo ni ocupo dinero Yo con mil pesos A la semana la haría Pero lo hago por ti ¿Tú crees que quiero esta casa? ¿Tú crees que quiero estos carros? ¿De quién es la camineta culera? Tu vieja la defensa Está así como Que hijo de puta madre ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Y se tira a la falta ¿No? A lo culero Dentro del área Te traba Ya casi no pasas tiempo Con los niños Es un golpe bajo Mis hermanos Y el árbitro La marca fuera del área Todavía Tú acomodas el balón Tu vieja pone la barrera Pone a los niños Acomodas el balón Y dice a tu vieja Trabajo tanto Porque mi niñez Fue una mierda Porque siempre fui pobre Y soy de los que cree Que si naces pobre Es culpa de tus padres Pero si mueres pobre Es culpa tuya Me niego Me niego a dejarle a mis hijos El mismo futuro de mierda Que me dejaron mis padres Mi espalda está dañada Mis manos están dañadas Mi cerebro está dañado Para que tú y mis hijos Nunca estén dañados Por encima de la barrera Tu vieja se estira A mano cambiada El dinero no es lo más importante Lo importante es el amor Todavía no baja el balón Ya viene por ti un defensa A romperte tu madre El defensa viene Levando el pie Para rechazarla Tú valientemente Te avientas de chompa Y le dices Va Te propongo esto Voy a renunciar A mi trabajo Voy a poner una papelería Aquí en el porche de la casa Vamos a vender tu camioneta Vamos a despedir a la chacha Y no te puedo Volver a pintar el cabello Y botandito Pero entran mis hermanos Y toda la grada Se vuelve loca Se acaba el primer tiempo señores 4-3 Todo el mundo ya cree en la remontada Dicen Si se puede Tu porra Tus amigos Si se puede Si se puede Y tú bien motivado Si se va a poder Vamos a ganar Que pinche vergüenza Para el Real Madrid Voy a ser el primer hombre En ganar una discusión Tu vieja habla con su entrenador En el vestidor El entrenador es el mismísimo Satanás ¿Qué le dice a su equipo? No me importa lo que tengan que hacer Rompan piernas Rompan madres Pero no cae ni un gol más No nos podemos ir a la larga Porque entre más tiempo pasa Más seguridad va a agarrar este cabrón Y vamos a perder en penales ¿Estamos? No coach ¿Estamos? Tu vieja entra otra vez encabronada Y ella saca Y no ataca A lo artero A cubrir la bola A pasarla para atrás No te deja tener el balón Tú te empiezas a desesperar Pues tú solito dices Tranquilo Ahorita cae Necesito una Solamente una Y así te avientas 45 minutos Medio defendiéndote Medio atacando Sin lanzar todas las adoras Hasta que dices Se está acabando el tiempo Vámonos con todo Y desbordas por la banda Entonces dime Dime qué quieres que haga Para arreglar este problema Centro Tu vieja la manda Tiro de esquina Minuto 90 Ya se acabó Mandas a todos arriba Hasta tu portero Chinga su mano Mandas el centro Y dices Ya me dijiste Todo lo que te molesta No me des problemas Dame soluciones Dime Cómo lo vamos a arreglar Tu vieja la saca No sé cómo la vamos a arreglar Tú la vuelves a recentrar Pues nada más Estás diciéndome Que no a todos Dime algo que sí En el balón Y dile Pues va Aquí mismo dime Si quieres que hagamos eso Te avientas la de oro Y velatón Y de nada Te avientas el tiro Perfecto De parte externa Tres dedos Soy capaz De lo que sea Porque que no se te olvide Que te amo Y mis hermanos Ese es un golazo El del empate Y la grada Gol 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 No es la rodilla ni la panza lo que duele Son los huevos Se empata el partido Se van a tiempos extras Tu vieja ya no lo puede creer Tú sabes que si se acaba el partido Vas a ganar en penales por experiencia Por motivación Tu vieja lo sabe Y a huevo quiere atacar Tú aguantas el balón Tocas atrás Te vas al banderín Tu vieja de sucia Te patea con comentarios bien ojetes También mantenemos a tus papás No te hagas pendejo Tú nada más cubres la bola Y aguantas los putazos Sí pero le doy a tus papás el 30% A mis papás nada más les doy el 10 Y en eso tu vieja se avienta Un último intento Minuto 120 ya son casi los penales Un bombazo al área Robben su delantero va corriendo Dices ni va a llegar el balón Tus defensas se quedan parados No va a llegar Y se avienta un clavadazo en el área Y tu vieja te dice Sí pero tú cuando éramos novios Te cogiste a mi prima Juanita Y el árbitro Penal Lo estás esperando Derecha o izquierda ¿Cuál era Juanita? Dices Me cogí dos primas ¿Era la paterna o la materna? Y te avientas todo estirado ¿Qué chingas tiene que haber eso? Y tu vieja lo cobra Lo panenca Así Botandito Si no pude confiar en ti entonces ¿Cómo voy a confiar en ti ahora? Gol mis hermanos Se acaba el partido Vuelven a ganar ellas A la semana Estás en un bar Se acerca tu coach Que es Dios ¿Qué pasó campeón? Y tú bien triste No señor No era penal Él te dice Mira mi hijo No te sientas mal Ese partido estaba perdido Antes de empezarlo Yo inventé a la mujer La mujer es mi creación Y la hice perfecta La hice más inteligente que Adán Más fuerte que Adán Más guapa que Adán Con más vida de Adán Más perspicaz Con intuición Con valor Con honestidad Con lealtad Lo único que le pedí a cambio Es Nunca agarres esas putas manzanas Porque son mis manzanas Al chile le dije Todo el mundo es tuyo Cómete lo que quieras Son mis manzanas Dame chance Me gustan un chingo las manzanas Y tengo mi manzano Y a este no lo toques No tengo ni por qué explicar Soy Dios No toques estas manzanas Y lo primero que hizo Eva El primero que hizo la mujer Fue convencer a Adán Vamos por una manzana Algo han de tener Si son de nos van a ser bien chingones Vas a ver Pero Eva eres perfecta Vamos por una manzana Y fue por una manzana Y te dice Dios Mijo Yo la inventé Soy su creador Soy Dios Y a mi me mandó A chingar a mi madre Que esperanzas tienes Tu sucio mortal Y digo Coppel Porque estoy peleado Con esos ojetes Voy a comprar Un sillón reclinable A Coppel Esto es neta Esto es neta Voy a comprar El pinche sillón Y la chava Que me atendió Mamona Digo Si el dueño de Coppel Me atiende Mamón Digo Pues es que es un señor poderoso Tiene dinero Una pinche squincla pedorra Que trabaja ahí Digo Ganamos lo mismo culera Ubícate a la chingada Pero te atienden con asco Como si te hicieran el puto favor De venderte algo Mamona la vida Y la estuve correteando Eh culera ¿Cuánto cuesta el pinche? Hasta que por huevos la traje Ven para acá hija De tu pinche madre Este sillón café ¿Cuánto cuesta? Y bien mamona No es café amigo Es color camello Y dije ¿De qué color son los camellos? Son así como cafetos Cata el pincho cico No me corrijas Pendeja Pues ojalá se encope Por puñetas Y todavía Me dice No pues Es este Pero este es el de exhibición Dije Bueno pues yo me lo quiero llevar Dijo es que ahorita no tenemos ¿Cómo que no tiene? ¿Esta madre? No pues esa es la exhibición Pues véndeme ese Dice no Porque si se lo lleva Luego creen que no tenemos Dije pues no tienes pendeja Me puse mamón y me trajeron al gerente Mis huevos me lo vendieron Todavía Lo compro el chingado sillón Y le digo ¿Y luego qué? ¿Me lo llevan ahorita? No Hay un costo de 150 pesos Para llevárselo Y le digo Uy Que la chingada Está bueno Cuando los dos me lo pueden llevar No Sería mañana O pasado mañana Ah bueno ¿A qué horas van? No pues entre Ocho de la mañana Y Ocho de la noche ¿Qué pendejada es esa güey? Yo Yo no tengo nada que hacer En todo el día Pero que se lo hagan a ustedes güey Y le dije No pues ni pedo A las meras ocho Estoy todo lagañoso Y yo dije No pues ¿Quién trae el de los power rangers? Te mamaste Te mamaste No voy a volver Para no exponerte Pero te mamaste ¿No oyeron el twitch de celular? Tin 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 Ni hombre te mamaste Oye Si me sacó de onda Dije ¿Qué pedo? Total Que estábamos todos encuerados No ¿Qué chinga estaba contando? Sí De copel Gracias Y A las ocho de la mañana Yo esperándolo Dije No pues si llega ahorita a las diez Me jeté unas cuatro o cinco ahorita Y llegó Y fue unos tacos Mañaneros Todo estresado Le dije al vecino Echa ojo no puto Si vas estresado güey Hasta vas así pelando Ahí viene un pinche camión de cop Llegó a las siete y media de la tarde Le dijo su puta madre a la casa Yo afuera fumando Dije Te mamaste Ojeito Y todavía trae una caja chiquita El güey Y todavía la cagaste A mí me tenías que traer El sillón El grandote Dice Aquí viene Viene deshidratado Qué chingado Lo meto al micro ¿Cómo chingado funciona este pedo? Viene desarmado El pinche sillón Y le digo Ah bueno Tú lo armas No Yo nomás los entrego Si usted consigue a alguien Que se lo arme Le dije Un carpintero ¿Cuánto me cobras? Por armarme el sillón Dijo 150 volt Dije Te vas a 300 ¿Por qué? Para que se me quite Lo pendejo Nada más Ya el vato lo armó Es que yo intenté armarlo Lo pendejo